Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Donde Colón y Vicente hicieron primer llegada Reconocieron a Guadacoa el punto de salvación De la ira de Pinzón, tierra gloriosa y soñada Esta es la islita más bella Que hoy la encalanan de honor Comprendiendo su valor y el ambiente que hay en ella Como reluciente estrellada con una masa apropiada No para ver a esa soleada No jamás se siente frío Tú eres el orgullo mío Tierra gloriosa y soñada Cuando la tarde desclina Y a la orilla del riachuelo Me oye cantar el chicuelo Como una voz que fascina Muy preciosa es la colina Que por el sol es bañada Mi tierrita idolastrada Tú eres ternura y poesía Madre como la que cría Tierra gloriosa y soñada Madre como la que cría